Bueno, y también hoy a la mañana estuvimos hablando con Fabián App, un vecino de aquí de la ciudad de Crespo, de Barrio Azul, allí en calle Brasil. Resulta que se encontró esta semana con que alguien, vaya a saber quién, si fue un vecino o quién, arrojó carne, carne molida con pedazos de vidrio. Obviamente que la intención cuál es, envenenar a los perritos y que se mueran. Yo creo que en cuestión de horas un perrito se muere, ¿no? Porque se lastima internamente. Bueno, Fabián App está molesto, está indignado. Se subieron algunas fotos a las redes sociales sobre esto y, bueno, pide que si alguien sabe algo que lo denuncie, ¿no? La actitud cobarde de un vecino, ¿eh? Molesto e indignado. Fabián, chiquita App, estuvo charlando con nosotros de esto. Sí, la verdad que me sorprendí el lunes de la mañana cuando llega la chica, la que cuida a mis nenes, y me dice que mi perra tenía un pedazo de carne. Cuando voy para afuera, le veo que tenía vidrio, vidrio molido. Bueno, hasta ahora parecería que no tiene síntomas de que ha comido vidrio. Ojalá que no pase nada, pero lo que podría haber pasado, no solo a mi perro o a cualquier persona que pase por ahí, también porque... ¿De qué zona estamos hablando, chiquita? La calle Brasil. Barrio Azul. Exactamente, atrás del centro comunitario. Porque lo podemos pisar, alguien lo puede llevar a una casa, los bebés están arrastrándose en el piso y todo lo que está en el piso ya lo agarran y lo van a meter a la boca. Menos mal que lo encontramos ahí y que no pasó a nada más grave por ahora. ¿Y hay muchos perros sueltos ahí en la calle? ¿Por qué la persona habrá hecho eso? No, no sabría decirte, no sé si es persona o cómo llamarlo. No, hay cantidad de perros, pero tampoco es la forma de querer sacar un perro si te molesta, no sé. En mi casa también entra un perro y nunca en mi vida se me cruzó ponerle carne con vidrio, más allá de por ahí... Pero no es la primera vez que pasa acá en Crespo, gente que envenena, que mata. Sí, eso no... Pero no es la forma de solucionarlo tampoco, no sé, tirarle una piedra o algo así, pero nunca hacer lo que sufra un pobre animal, que se le corten todas las cosas adentro, las tripas, es algo que no se me cruza por la cabeza hacerlo. Eso lo mata capaz que en cuestión de minutos lo daña. No, la verdad que no sabría, pero no debe ser muy linda la situación esa que debe sufrir el pobre perro, ¿no? ¿Tus perros que están siempre sueltos? No, ellos están en el patio encerrado, pero cuando tengo una perra chiquita, ella se escapa. Sí, sí. Y ahora la hicimos castrar, pero bueno, se sigue escapando. Bueno, ¿y qué? ¿Entonces comió, pero no le hizo nada? No sé si... sé que andaba con el pedazo de carne así, ahí se puede ver en la foto que está en... ¿cómo es? ¿Facebook? No sé si ha comido, ojalá que no, hasta ahora no tiene síntomas de que haya comido algo de vidrio. Si esa, bueno, persona te está mirando, ¿qué le decís? No, capaz que no le digo nada. Si sé quién es, no le digo nada. Voy directamente y hablando mal y pronto lo cago un puñete. Hablando mal y... Es que es lo mínimo que se le podría hacer, me parece a una persona así. A una... no sé, volvemos a decir, capaz si le decimos animal le estamos ofendiendo a los animales. ¿Qué sé yo? ¿Y hablaste con los vecinos tuyos? Eh, sí, ahí le he comentado a algunos ahí, y bueno, dice que hay que empezar a tener cuidado, qué sé yo. Ver... ver si hay algo raro, o sea, anda... Capaz que no ha sido uno ahí del barrio, capaz que pasó uno, que lo ha molestado, vaya a saber, no se sabe. ¿Quién fue? Ojalá que no sé, que nunca me quisiera enterar que quién fue. Ojalá. Bueno, ojalá que no se repita también. No, sería lo más lógico que no se repita eso, pero bueno, siempre hay algún que otro de esos dando vuelta.